¿Por qué no? ¿Por qué es demasiado temprano? ¿Es por la lluvia? ¿Estás cansado? ¿O es que nadie puede acompañarte? ¿No será por el frío? ¿O quizá por el viento? ¿Para qué tanto sacrificio? Las excusas no te representan. ¿Por qué no? ¿Para qué tanto sacrificios? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Quién요?